Hubo una tragedia en Escobedo, Nuevo León. Un tren arrolla a una mujer. Esta víctima iba caminando sobre las guías. Ahí lo tiene en pantalla. ¡Qué fuerte imagen! Mira, aparentemente, ella iba con unos audífonos y en el celular. Evidentemente, no se percató de que venía el tren y la arrolla. Lamentablemente, muere en el lugar. Ahora investigan si la locomotora se anunció con el titido que normalmente hacen cuando van pasando y cuando ven a un transeúnte. Lo que sí es que ellos tienen esta línea para poder estar pasando, pero ella iba lamentablemente distraída con audífonos y con el celular. Vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a suponer o planteemos un escenario en el que sí, el tren y el locomotor avisó. Ella va caminando justo en las vías del tren. Me parece una imprudencia total. Hoy en día es una víctima, no la quiero revictimizar. Pero ir con audífonos en el celular completamente distraída sobre la vía del tren es una tragedia anunciada. Es una tragedia. Ahí estamos viendo la imagen porque hay lugares para que los peatones puedan pasar. Eso esperemos que estén sobre estas vialidades. Y bueno, lamentablemente fallece en el lugar. La imagen es tremenda y justo la ponemos para que la gente genere conciencia. Si usted es peatón, también tiene que seguir ciertas reglas. Así como hay reglas para las locomotoras, para los motorizados, para los automovilistas, hay reglas para los peatones. No vale la pena poner su vida en riesgo. Totalmente de acuerdo. Así como de pronto culpamos a los automovilistas que iban a exceso de velocidad o bajo alguna sustancia y demás. Los peatones también tienen mucha responsabilidad. Hay que cuidarse, por favor, y extremar precauciones cuando andemos en calle. Más llegamos a pequeñitos. De verdad, no hay que confiarse. Incluso aquí lo vemos en la Ciudad de México. Hay puentes peatonales y de pronto no se quieren cruzar y van corriendo por ciertas vialidades. ¡Gracias!